Continuamos. Estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se quedaron con el primer lugar de la carrera solar del desierto de Atacama que se realizó en Chile. El grupo de la regional Santander presentó un vehículo solar híbrido que tiene movimiento con baterías eléctricas y pedal bautizado Fénix EV. Más de seis meses estuvo trabajando un grupo del SENA integrado por 12 aprendices y 12 instructores para mostrar sus destrezas y conocimientos en las competencias que reunió tres países de Sudamérica. Ganamos el primer lugar en la categoría híbrido monoplaza de la carrera solar de Atacama. Fue una competencia que comprendió 2.600 kilómetros, inició en Santiago y terminó en Arica. Fue el resultado de arduas noches, días de trabajo tan previas a la competencia y durante la competencia. Una de las características principales que les permitió obtener el primer lugar fue el peso del vehículo, pues solo alcanzaba los 100 kilómetros. Nuestro vehículo resaltó por el tema del peso, era uno de los más livianos. Después, aparte de eso, teníamos una suspensión muy rígida y también el sistema de dirección, tuvimos una de las mejores, destacamos por el sistema de dirección. Desde que llegamos, desde que entramos en este proyecto íbamos con la mentalidad de ganar. Lo más importante es que obtuvimos muchos conocimientos de otras universidades, de otras personas, de otros países extranjeros. Esta es la segunda vez que el SENA viaja a Chile para participar en la competencia que mide las habilidades de los aprendices. En esa búsqueda que ellos hicieron, encontraron una forma muy eficiente para el desplazamiento. Entonces, por eso participaron, los invitaron por segunda vez y en esta ocasión ganaron. Es muy significativo para nosotros, porque allá compiten también universidades, centros de investigación con soluciones para la movilidad. La nueva meta que fijaron estos aprendices es participar en el encuentro de conocimientos eléctricos que se realizará en 2020 en el desierto de Chile, Emiratos o Australia.